Vive aquí la emoción de tus novelas y revive conmigo lo más excitante. En Santa Diabla la maldad de Carlos termina en una revancha mortal. Al menos Iván me demostró que estaba dispuesto a dar su vida por mi hermana. Mientras tú solo querías hacerle daño. Porque tú me quitaste mi dinero, mi familia, mi vida. Por eso ahora yo te quito a ti la tuya. En marido en alquiler Patricia es víctima de un accidente que tiene efectos dramáticos. ¡Cuidado! ¡No! ¡Maricía! ¡No teme a acerques Antonio! Solamente te voy a revisar. ¡No me toques Antonio! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡No me toques! ¡Maricía! 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 Creo que... Creo que perdí a mi bebé. En Dama y Obrero, Ignacia y Pedro por fin logran su noche de amor. Te amo. Te amo. Con todas mis fuerzas. Y yo te amo a ti, mi dama. Por fin vuelvo a encontrarte. Después que aquella noche te marcharas. Sin dejar explicación. No he podido olvidarte. Te metiste y te quedaste. Aquí en mi corazón. Mejor momento de novena. Tú primero, Patricio. Es lo justo. Al menos Iván me demostró que estaba dispuesto a dar su vida por mi hermana. Mientras tú solo querías hacerle daño. Todo lo que tú tenías, ahora está en mis manos. Como siempre debió haber sido. Porque tú me quitaste mi dinero. Mi familia. Mi vida. Por eso ahora yo te quito a ti la tuya. Yo lo tengo. ¡Ts y coño! Jo, ya imagina su sust. Regresar tú como simplemente novatos.